¿Qué es el acatamiento? Estamos terminando de elaborar un petitorio que vamos a presentar mañana. Queremos denunciar el desmedido operativo policial que hay dentro de la Casa de Gobierno y dentro de la legislatura a este momento. Tráfico lleno de la policía especializada COER, hasta con perros. Evidentemente, la represión policial que se produjo hace pocos días en Contralmirante Cordero es una señal que nos preocupa, sobre todo porque hacía muchos años que en esta provincia la policía no era utilizada para reprimir los justos reclamos, no solo sindicales, sino también reclamos sociales. Por eso nos preocupa que este pueda ser una práctica que se utilice también con futuras demandas que tengamos los trabajadores. La situación en Cordero sigue siendo preocupante. Hasta aquí no ha habido respuesta. Nosotros tenemos alguna expectativa puesta en una conciliación, en una mediación judicial que ha convocado la jueza Sonia Martín, que es del juzgado de instrucción número 2 con asiento en Cipolletti. Ha convocado obligatoriamente a las partes. Nosotros hemos decidido, como señal de buena voluntad, suspender los bloqueos sobre la Ruta Nacional 151, pero mantener el paro con la no asistencia a los puestos de trabajo. Se hizo mucho esfuerzo en algunos medios por decir que había habido un enfrentamiento entre trabajadores y la policía. Las imágenes son elocuentes. Las fotografías son muy claras. Hubo represión policial, heridos de balas de goma, afectados por gases pimientas y gases lacrimógenos. Y además hubo golpeados, en nuestro caso hemos sido golpeados y participábamos de esa protesta. Por lo tanto, nosotros que creemos y repudiamos, por supuesto agradecemos al resto de las organizaciones que se han solidarizado con nosotros. Gracias por ver el video.